Muy buenas tardes amigos de Semana Santa en línea, pues es un gusto para nosotros nuevamente reconectarnos en la tarde noche ya de este cuarto domingo de cuaresma, una tarde atípica de cuarto domingo de cuaresma, donde la lluvia pues se ha hecho presente en este centro histórico de la ciudad de Guatemala, y donde precisamente la lluvia ha provocado que los cortejos procesionales que se estaban desarrollando para la tarde noche de este día pues se desarrollen de formas diferentes. Muestra de esto es precisamente lo que en estos momentos estamos observando cuando el cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de el dulce nombre de este templo pues en estos instantes retorna a su templo antes de la hora prevista. Esto derivado pues como hemos mencionado de la fuerte lluvia que ha generado este instante y que obligó en algún momento a que el cortejo procesional pues retornara, fuera ingresado a un domicilio en la novena avenida. Ahora pues ya que la lluvia ha logrado mermar un poco pues los directivos, los encargados de este cortejo procesional pues han tomado la decisión de retornar nuevamente hacia el templo de San Sebastián. La cruz de esta bella imagen de Jesús Nazareno de el dulce nombre ha sido retirada para de esta manera pues también resguardar la imagen derivado pues de la lluvia como lo hemos mencionado y cubierto con el plástico respectivo pues vuelve hacia este templo con las conocidas en estos casos como llamadas marchas de memoria. Es por eso que escuchamos al fondo las notas de la marcha olvido del maestro Rigoberto Lara. Vamos a dejarlos para que ustedes vivan con nosotros este retorno del cortejo procesional al templo de San Sebastián. Gracias por ver el video. Jesús Nazareno llega al crucero de la sexta avenida A y segunda calle para así poder retornar a este templo. Cabe mencionar pues que parte del cortejo era llevar una imagen muy pequeña que era de Jesús del pensamiento y que así pues poderlo inculcar también para los niños. Esta imagen pues ya fue ingresada, ustedes la podían observar al inicio de esta transmisión y así pues poderla retornar nuevamente hacia este punto. Hay un dejo de tristeza, hay un dejo de nostalgia ya que se había trabajado arduamente para poder llevar a cabo este cortejo procesional y que de esta manera pues se pudiera realizar el mismo sin ningún tipo de contratiempo. Sin embargo pues el clima ha sido completamente desfavorable pero pues de alguna manera también queda la satisfacción de haber intentado realizar este cortejo procesional. La lluvia pues no merma, la lluvia continúa en este sector y de esta manera ustedes escuchan precisamente ese sonido del cijolaje que va acompañando a Jesús Nazareno de El Dulce Nombre. Nuevamente una nueva interpretación musical continúa en este momento y escuchamos del maestro Mónico de León, Lágrimas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lluvia se ha tenido que tomar la decisión de retornar el cortejo procesional nuevamente a su templo para poderlo resguardar y evitar de alguna manera que esto genere algún otro tipo de incidentes, algún otro tipo de situaciones. Como ustedes pueden observar, la cruz se le ha retirado, esto precisamente para evitar otro tipo de movimiento, otro tipo de situaciones que puedan generar en algún momento algún tipo de daño a la imagen como tal y que se tenga que lamentar algún otro tipo de situaciones. Es por eso las decisiones que se han tomado, repetimos, se puede observar de alguna forma ese dejo de tristeza, ese dejo de nostalgia que genera elementos que quedan totalmente fuera de la buena voluntad y de las manos de todos los organizadores y de los devotos cargadores que se habían preparado para llevar en hombros este cortejo procesional. Hoy la lluvia, pues de alguna manera, ha impedido este trayecto y por lo tanto se toma la decisión de retornar esta imagen nuevamente a su templo para que así se resguarde de la lluvia. En este instante, pues ya hemos tomado la sexta avenida para así pues retornar al templo de San Sebastián y poder así pues concluir este cortejo procesional por calles y avenidas aledañas hacia este templo. El sonido de los timbales que van marcando el paso de esta procesión, de los devotos cargadores que en estos instantes llevan sobre sus hombros a Jesús Nazareno del dulce nombre y mientras tanto pues ya podemos observar pues que la mayoría de personas pues ya retornan hacia el interior del templo de San Sebastián a la espera de que Jesús Nazareno pues vuelva a su casa. Vamos a dejarlos una vez más con el sonido ambiente en esta noche de cuarto domingo de cuaresma. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.